6 pesos me acompañan mucho Pero eso te da bien que la gente ve ¿Quiere, Vicente? ¿Quiere? Aquí le traigo el patán de Titi ¿Quiere? Aquí le traigo el patán de Titi Usted quiere salir porque no lo deja Bien Titi se siente como en su casa Pero trae mi amigo Hay el patán de Titi ¿Y ese qué va a tener que darlo? El Sky me dio permiso No, sí, porque hay que entrar aquí adentro ¿No te ha hecho el patán de Titi? ¿Y se quedara afuera? ¿Por qué no tienes que meterle la luz aquí, ah? ¿También no te vas a tener la cámara? ¿Con mi tabú? ¿Qué te importa? No, trae nada ¿También para fuera? ¿Por qué no te quiero ver el patán de Titi? Para, para ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué yo me puedo evitar el café? ¿Por qué me está gritando el Joe? ¿Por qué me está gritando el Joe? ¿Qué? Yo no le he hecho nada a usted Para el café ¿Viste por ver? Si no quieres caerme Yo le vistaba ahí Usted se quedó un poquito Pues sí, por el tiempo te voy a ir al caja A tu mujer también ¿Usted también ve chismosa para qué cojo? ¿Chismosa? ¿Chismosa? ¿Qué me importa? Que ya saben las babosas que están haciendo. ¿Si no andan haciendo nada? Es tranquilo. ¿Se lo van a extrañar a la cama? ¿Usted te fue fuera, por favor? ¡Dete para abajo! ¡Dete para abajo! ¡Nada! ¡Se la queda alto! ¡Usted! ¡Para! ¿Usted te fue fuera? Conmigo se... ¿Con quién se enoja y conmigo se remata? ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Va! ¡Usted para dentro a ver! ¡Hasta la mano de mis aboutomas! ¡Para que si! ¡Paraorka! ¡ było! ¡Valele, Canning. ¡Se regardless! ¡Para que si estaba en自己! ¡Miencia de la vacina! ¡Man! ¡Para! ¡Que no se le preocupa! ¡ounced Mark! ¡Venga, Travis! ¡Laiblia, la vecina! ¡Et Цומ a los 2 con por persona! ¡Esta madre no me quiere! ¡Me sauce! A ver, el Sky no nos pegamos ni siquiera, por favor. Dejate para afuera, por favor. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí lo compramos. Dejate. Dejate. Hay comprado otros cobas más nuevos. Oíste? Ahí está bien. Ahí ya. Yo lo quebré, pues. Pero yo ya me preocupo. Que pucha va a tener que venir a meterte aquí adentro, ya. Y no tenés nada que venir a ir aquí adentro. Pero cuando cierran las cosas ahí, ahí sí me dieron. Esa es un cojombro, oíste. No voy a hacer coña. Esa es un cojombro. No la voy a pegar porque es mujer. Me vale, mire. Te mato con todo. ¿Por qué eres chingado? Te voy a meter aquí entonces. No, aquí es calle, por favor. No te metas. Aquí no es calle, vos. Mira, aplastado. Esperando la comida de la boca que le den ahí. Hombre es re huevonazo. No trabaja. Esa es de trabajo. No, sí. Sí, porque mantiene asustivo. Pero no lo mantiene asustivo. ¿Por qué su problema se lo mantiene asustivo? Yo se lo voy a dar, mabe. Yo se lo voy a dar. Para toda su madre. ¿Oyó? Es un hombre terro porque aquí está aplastado. No sabe que fuera. No quiere salir afuera. El primero sí me entraba para adentro. ¿Para qué teniendo camas percha ahí? ¿Han llegado? Si son mis camas. El mío compra. Piado lo pidió con el carro ayer. ¿Dónde están los papeles? El carro lo compró ayer. Allá pasó ofreciendo que cruce cama. ¿Ahí? ¿Dónde está la tarjeta, pai? ¿Dónde está la tarjeta? ¿Para qué me voy a ir a la boca? Yo, gracias a Dios, no me va a hacer. ¿Querés que te voy a sacar mi dinero? No, no es igual que yo voy a sacar unas cosas fiadas. ¿Ya? ¿Quién será que me tiene guardado ahí? Ah, eso es mi dinero mío. Hasta me voy a ir a poner mi pelito. Me voy a recortar a Dios. ¿Para qué? Si se viste igual, tomo comida que hay razón. Cuando es mona, moda. ¿Dónde está por ahora, pai? ¿Habla, pai? ¿Habla? Pues sí, cuando es mona, no se queda. ¿Habla? Pues sí, cuando es mona usted es mona. Miren, usted se pita su pelo feo, se miente. Pues sí. Está muy, pero hay otras por ahí que me quieren. Pelo fos bonitos. Ya no tengo un apodo feo también, ma. Pelo fos bonitos. Ya no tengo un apodo que le llaman lechuza. Esta cadena anda cargando en la mano con que ya un niñito quiera hacer. Ya no es un niño, ya es un adulto ya. Esta es la cadena de la buena suerte. Ya es un adulto, ya no debía. Ahí me vaya a comprar otra su panilla. Otra escoba nueva. Pero ahorita mismo creo que me vaya a comprar otra escoba porque con culpa. ¿Vaya a comprar otro por favor ahorita? ¿Cuánto vale a la tienda? ¿Vaya a traer otro? Vaya, ahí lo voy a decir a mi amiga que le traiga una escoba. Ahorita creo porque me va a servir para barrer. ¿Por qué la quebró? Ahí le encontré tres escobas. Si yo la hubiera quebrado, si esta no la quebró. ¿Y no usted la quebró cuando usted la muerza? ¿Pero oíste? Si me saca para afuera pero antes me llamaba para él. Y ahí si juega la queja ya. ¿Ya por qué te importa si juega la queja? Pero cuando andaba de caliente conmigo ahí nada. Se hace un poco... ¡Hombre! Ese te va el trompo, ¿viste? Que guayote. Claro, que me den por diosito que ahí la voy a acostar. Ahí la vas a ver. Yo no voy a hacer eso que me voy a dejar. Alguien más también. Alguien más también. Ay, vos cállate, wey. Tomás. Con tu pe... Tu cuerpo de sacudico que tenés. Que me vas a tener miedo. Igual trazo mierda. Tu cuerpo de sacudico que tenés. Que me vas a tener miedo. Igual trazo mierda. Mejor no me chinges, Tomás. Si, como que se fuera... Fueras un gusano de caulote que andas cargando. Entonces, inventado trucha que hay ahí se va a poner gordo también. Porque aquí lo van a mantener entonces. ¿A qué vamos a llevar? O sea, a ver, a qué pucho cabello es adentro este. Digo que... Si que no lo querés, porque tú también te vas a buscar aquí. Pero siempre, no quiere, siempre me llama, pues. ¿Me llama? Yo te estoy llamando. Y un momento te estoy llamando. No, me dice. Yo no te estoy llamando, vos. Oíste. Cargando mi teléfono, yo te estoy llamando. Porque te estoy llamando. Para vos sos hombre, ella es mujer. Si, yo soy hombre. Baja, le estás buscando, le vas a buscar tu demás casero. Tiene huevo, dice, y anda diciendo. Ay, este dice Peña Vicente. Esto y lo otro. Pero si un hombre en verdad pidieron sus dos. Y todo lo que pasó, tenés que quedarte callado. No tenés por qué decirle vos a él. Pero ella me saca de fondo también. ¿Por qué vos te lo buscas? Hace poquito hombre vos, Titi, porque... Si yo soy hombre. Fuera hueco o no. Fuera, fuera hueco o no. Fuera sombra o tu trompota que tenés. Vaya, hombre. Si estás diciendo que no lo quieres, ¿por qué puta me hizo buscar aquí? A ver, que pucho, me voy a meter aquí adentro. Pero de primera se me llamaba. Me entraba hasta de él. De primera, pero ella vos dijiste que no lo querés, que ya no te gusta. ¿Usted tiene razón ya o no la quiere? No, no la mierda, pues. Dejaste a la mamasa ahí allá. No la quiero. No, no me quiere porque pucho, me traje adentro, pues. Para ver qué se ponía, cómo se ponía usted. ¿Quién más puede salir? ¿Quién más puede salir de ahí por vos? Mira, se quebró el cual en la escoba. Usted lo quebró. Para que voy a comprar otro. Ahí compro el escobo, Titi. Compró la vos. ¿Acaso yo la quebré, pues? ¿Pero por qué estás haciendo que la quebré? ¿Vos vienes a buscar de aquí por eso que ya le acomodas? ¿Sí? La maña que tenés ya, ya te vienen con otra. ¿Por qué no hizo que estaba ella todavía? Si yo le puedo tirar un beso a la Marta, le puedo tirar un beso a los demás. Eso ya es más respeto lo que estás haciendo vos. ¿Ah? ¿Cómo voy a conseguir su buena mamá en la calle? ¿Cómo dijo? Ah, de los pollitos. ¿Ya lo va a encontrar? ¿Él? Voy a conseguir una buena, pero que me hagan a mi buena mamá. ¿Para qué? Lo que ella ya estaba soltera. Pero ahorita te vas a encontrar, de repente, te van a... Te van a venir a estar ahí. Sí. Dice ella que va a encontrar a su buena mamá. Una buena mamá. ¿Qué haces que me haga una buena mamá en la calle? Una buena trompeada le vas a dar a la trompa. Le vas a dejar con los dientes por un lado. Dice, andate por favor. Porque ella ya se quedó sola. Y ya está chingándole más. ¿Sabes por qué? Hasta dentro. Estaba parado. No agradece que le compuse el cerco. Si te vas. Si yo no termine de ponerlo. ¿Y vos sabés que tenía donde está? Igual. 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 ¿Qué pucho que está echando en cara? Hasta humillaba el ejército. Andaba enseñando el paso. Estaba teniendo una tela blanca en los ojos. Que no me lo dejaba ver. Oye. Tiene la blanca. Tiene la blanca en los ojos. El criote que tiene ahí un sujeto. Ya te dije más. Va. Me voy a controlar para hablar. No es cierto. No es cierto, pues. Ajá, le estamos tirando. Ya me siento allá. ¿Y en la calle está aquí? Nadie me va a sacar. En la calle. En la calle. Mira esa de la calle. ¿Por qué? Aquí está adentro el cuarto, entonces. ¿Qué quiere esa cama? Esa cama es fiada. Pues sí. ¿Por qué le importa? ¿Por qué le importa? Un carro allá con un montón de camas arriba. No es cuando el dinero. Usted no compra fiado, doña licenciosa. Porque a la hora que uno va a pagar las babosadas, cuesta pagarlo. A veces no hay, a veces sale. Hay veces que hay, a veces que no. No. La gente no, no se encuentra con él. Le dice, le dice. Y de repente no apunta ahí lo que va. Ajá. Y ahí suben más. Y ya dicen, vos debes eso. Si uno va pagando bien, ya ellos cobran más. Ellos no golpean sus cosas. Pero no andan lloviendo, dicen mucho. Pero no lo van pagando. A ver. Bueno, como digo, no, nada se cuenta ni me sobra. Pero. Lo que tengo ahí se va a comprar las cosas. ¿Por qué se nos baja? Ajá. Pero cuando le compraba la moto, yo andaba chuches a ver qué. Ay, mi amor. Que este y lo otro. Hasta que le dieron una moto. Si te vas a mi espalda, tal vez te interesa besarme. ¿Ya estás enojado? No dice, ya tengo pedazas. Mierda. Y si mire mi escoba, ¿cómo la quebró? Agasta todo ahorita. Empresar la moto a mi antenado y tú vas a ir traer otro ahorita. Mierda. Quiero. Es mi gusto, escoba. Muy aparte quiero barriera. ¡Tu canilla! Yo voy a hablar de usted. Ah, la gana. Uff, chica. Uff, chica. Venga. Venga, la gana. Venga, la gana. ¿Viste? No te termina de quedarme la escoba ahí. Sí, porque usted le ha sacado la bona, ¿sí? Ok, me comienza a decir tus canillas. No, usted le ha deshidro un montón, pues. Venga, la gana. como no tenes huevos vos por eso para que me voy a poner con una mujer mejor es aquella que le venga la riata yo no le puedo tocar a usted que le pego a usted me meten preso pero usted se ancha conmigo pero con aquella vez pura gatita así si? ajá no la vaya a fregar no la vaya a fregar vos no te metas con 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 vos si si pero tiene que pues no tiene que nadie probándonos a mover usted venía a chingar pues pues ya te dije tomar vea que con uno con uno si te quita pero con la otra pero mire el cuerpo de ella como lo vas a ocupar el cuerpo de ella es como que ahorita eres mujer y te puedo entregar toda la cara y mira no queda así porque lo vas a ver y lo vas a perder y busco un hombre doble que el de riata a él vamos a ver si lo va a aguantar un hombre doble vamos a ver mira lo que hicieron con chino tres contra uno tres contra uno si es cierto ese miedo pobrecito el chino cayó costado no tiene sus huevos salir solito uno tienen que estar ahí los tres huevotes a la par el papá se va digo que yo tengo papá me tiene que defender porque si vos tuviste los problemas es un problema pero cuando es conmigo lo que pasa es que el chino le cae mal es tirar este beso a ella lo mismo que si no se va a caer mal un hombre como si ya le estas quitando un pedazo como si ya le estas quitando un pedazo como te llamo amor si te llevas tu mujer es amor y si un hombre te le va a tirar beso no me cae mal porque no le estas quitando nada porque igual le estas haciendo vos también porque no le estas quitando nada muy aparte que la tuviera abrazada asi socando ahi o bajando del calcio y metiéndole la vera en el culo y si yo solo lo que le vengo a decir que se acuerde de los tiempos de antes ah si? lo que me compraste mi casa mi terreno que compraste que me voy a acordar jajaja va a traerme el peluche me lo voy a llevar el peluche ni mierda el peluche ni mierda el peluche ni mierda el peluche ni mierda nosotras dispare el peluche ni mierda pero no es el peluche ni r implicit